Buenas tardes jóvenes, continuando con la exploración del globo ocular y sus anexos. Aquí vemos un corte tridimensional del globo ocular y vamos a empezar a hablar del globo ocular de acuerdo a las estructuras que lo componen. Ya hablamos en general de la anatomía, nos falta hablar algo de fisiología antes de entrar a lo que es la exploración en sí, aunque ya hablamos un poquito de lo que es la exploración de párpados. Aquí podemos observar el globo ocular, su capa más externa es la esclerótica. Ya lo mencionamos, es una capa fibrosa que está todo alrededor del globo ocular, es de color blanco y se continúa hacia adelante con la córnea. El sitio donde se unen la córnea y la esclerótica se denomina limbo, el limbo esclero-corneal. Este es el grosor de la córnea. Esta ruedita que ven ustedes aquí, que corresponde también a esta que ven acá, es el conducto o canal de Schlem. El canal de Schlem. Esta es la cámara anterior, que es el espacio que ya dijimos está entre la córnea y el iris. Aquí tenemos el iris cortado. Todo esto es un corte del iris, un iris de color café. Y este espacio que va de aquí a aquí, sería la pupila. Esta es la cámara anterior, bañada como ya lo dijimos previamente por un oracuoso. Acá tenemos el cristalino, donde termina el segmento anterior del ojo. Y vean como está colgando el cristalino de estas fibras, de esta malla elástica, que es la sónula de zinc. El cristalino, ya mencionamos, es una lente biconvexa, que no está formada por células, sino por fibras. Y que tiene la capacidad de acomodarse. Se acomoda en base a lo siguiente. La continuación del iris hacia atrás es el cuerpo ciliar, que es esto que estoy aquí marcando. Y lo mismo del otro lado. Entiéndase que esto da vuelta a todo el globo ocular. Es decir, es el mismo cuerpo ciliar, pero todo alrededor. Este cuerpo ciliar, como vamos a ver, y como ya lo dijimos también, es el que produce el humor acuoso. Del cual hablaremos más enfáticamente. Pero también de él salen las fibras elásticas que conforman la sónula de zinc. Aquí sucede un fenómeno muy curioso. El músculo, perdón, el cuerpo ciliar tiene un músculo liso, que es el músculo ciliar. Y este músculo ciliar, fíjense bien, porque digo, es algo contradictorio. Cuando se contrae, cuando se contrae el músculo ciliar, las fibras, y hasta voy a cambiar de color para que quede un poquito más claro. Cuando se contrae, aquí le voy a poner contracción del músculo ciliar. Cuando se contrae este músculo ciliar, las fibras de la sónula de zinc se relajan y el cristalino se hace redondo. Uno pensaría al revés, ¿no? O sea, la lógica sería, si se contrae el músculo, pues debe de jalar las fibras y el cristalino debería de hacerse ovoide. Pero no. Cuando se contrae el músculo ciliar, hay relajación de las fibras de la sónula de zinc y al haber relajación, el cristalino se hace redondo. Por otro lado, cuando hay relajación, lo voy a poner de otro color, cuando hay relajación del músculo ciliar, contradictoriamente las fibras se acortan. Es decir, el músculo, al relajarse, jala las fibras de la sónula de zinc y entonces el cristalino, al jalarlo, se hace ovoide. Desde luego, a esto se le llama acomodación. Desde luego, que el hecho de que el cristalino esté ovoide o esté redondo, tiene mucho que ver con la refracción que hará de las imágenes. Por eso es tan importante la consistencia blanda, maleable del cristalino y la funcionalidad del músculo ciliar. Porque si bien es cierto que la córnea es el primer órgano de refracción que tenemos, ya hemos mencionado que el segundo órgano de refracción que tenemos es el cristalino. Y la refracción será en base a qué tan ovoide o qué tan redondo esté. Y de eso se encarga el músculo ciliar y la sónula de zinc, siempre y cuando el cristalino esté blando, que no esté endurecido. Un cristalino endurecido, más adelante veremos, lleva a una enfermedad que se llama presbicia. Presbicia, que es frecuente en personas mayores de 40 años. Y en la presbicia, el problema es que el cristalino ya no tiene la capacidad de acomodación, ya está endurecido. Y además el músculo ciliar ya no trabaja igual. El músculo ciliar ya se encuentra cansado y por lo tanto ya la acomodación va a depender básicamente de la apertura de la pupila. A eso se le llama presbicia o también se le llama presbiopía. Lo que comúnmente conocemos en las personas mayores como vista cansada. Lo típico de estas personas con presbicia o presbiopía es que ven bien de lejos. Ven bien de lejos. Cuando el cristalino se encuentra relajado, es decir, cuando el cristalino se encuentra en forma, cuando está relajado, el músculo ciliar ven bien de lejos, pero para ver de cerca tienen bastantes problemas. Entonces es cuando ya se tiene que utilizar anteojos, ya sea bifocales o sencillos o ya sea de aro o locales, los lentes de contacto, para corregir este problema. Por lo regular lo que se hace es utilizar lentes bifocales, es decir, que tengan cierta graduación para poder leer, para ver de cerca, que es el problema que tienen las personas con presbicia. Y en la parte de arriba ese lente ya trae una graduación diferente que te permite ver bien de lejos. Esos son los famosos lentes bifocales. Entonces, aunque hay otras técnicas que utilizan los oftalmólogos para corregir la presbicia, hay, como decía, ahorita con lentes de contacto, te ponen un lente de contacto en un ojo para dejártelo miope, y en el otro ojo te ponen otro lente de contacto para que quede hipermétrope, y de esta manera se corrige, por increíble que parezca. Se corrige funcionalmente, ¿no?, la presbicia, porque a final de cuentas la corteza cerebral le hace caso al ojo que controla mejor, es decir, al ojo que ofrece mejor resolución. Y entonces la teoría, que más que teoría, pues es algo ya comprobado, es que cuando hacen ese tipo de procedimientos los oftalmólogos, que es un procedimiento conservador de colocar un lente de contacto que te permita ver de cerca, y en el otro ojo un lente de contacto que te permita verte lejos, el mismo encéfalo, la misma región de la cisura calcarina en el lóbulo occipital, que es donde está la zona de la visión, la zona de integración de la visión, pues cuando ves de lejos le hace caso al ojo que te permite la visión lejana, y cuando quieres leer le hace caso al otro ojo. Es una técnica que se utiliza, o se puede utilizar la cirugía también para la presbicia, que a final de cuentas hace lo mismo, dejarte un ojo miope y un ojo hipermétrope, hipermétrope, pero ya no necesitas utilizar lentes de contacto, pero ya es una cirugía y por lo tanto ya es un tratamiento un poquito más radical. Lo típico, lo tradicional es utilizar lentes bifocales, lentes de aro, de armazón, bifocales, que en la parte superior te permita ver de lejos, y en la parte inferior tenga otra grabación que te permita ver de cerca. Incluso hay lentes bifocales que se les llama progresivos, es decir, van cambiando lentamente de arriba hacia abajo las dioptrías, para que no sientas de una el golpe de cuando estás viendo a lo lejos, y luego volteas a leer, y de repente ves las... Bueno, en el caso si estás leyendo no hay tanto problema, pero si vas bajando unas escaleras, por ejemplo, de repente se te pierde el escalón. Claro que aún no termina acostumbrándose, ¿no? Pero es mejor cuando son así, progresivos, que la grabación va cambiando progresivamente, porque no sientes el cambio de repente, el cambio de visión. Bien, entonces esto es en relación al cristalino, ¿ok? El cristalino cuando envejece, pues pierde maleabilidad, pierde capacidad de acomodación, y también cuando envejece puede opacificarse. Cuando el cristalino se opacifica, se pone de color nebuloso, se pone de color blanquecino, y a esas opacidades blanquecinas del cristalino, es a lo que conocemos como cataratas. Que quede bien claro, las cataratas son opacidades del cristalino, no de la córnea, del cristalino. ¿Ok? Bien. Separemos completamente lo que es el segmento anterior del ojo de lo que es el segmento posterior. En el segmento anterior, voy a remarcar, tenemos desde la córnea, pasando por la cámara anterior, siguiendo con el iris y la pupila, la cámara posterior, que recuerden, está entre el iris y el cristalino, y finalmente el cristalino. Todo eso es el segmento anterior. ¿Ok? Y como les recomendé en uno de los videos anteriores, no me confundan lo que son las cámaras con lo que son los segmentos. Que quede bien claro, que la cámara anterior, que aquí estoy nuevamente remarcando, que es el espacio entre el iris y la córnea, y la cámara posterior, que estoy aquí remarcando, que es el espacio entre el iris y el cristalino, forman parte del segmento anterior. El segmento posterior está ocupado por el vitreo. ¿Ok? Por el humor vitreo. El humor vitreo, ya dijimos, no se está reciclando constantemente el humor acuoso, como vamos a ver a continuación, sí. Bien. Una vez aclarado nuevamente esto, volvamos a la esclerótica. La esclerótica es la capa más externa del globo ocular, luego sigue la uvea, formada por coroides, cuerpo ciliar e iris, y finalmente la retina, que es la capa funcional desde el punto de vista de la percepción de las imágenes y los colores. La esclerótica se encuentra cubierta por la conjuntiva. Ya vimos que la esclerótica está cubierta en su parte anterior por, vamos a poner otro color, está cubierta en su parte anterior por la conjuntiva vulvar, y esta conjuntiva vulvar explicamos en el video anterior, tiene un fondo de saco, y luego se continúa con la conjuntiva tarsal o palpebral, y acá ya estaría el párpado superior, con sus pestañas, y aquí las vamos a poner de amarillo. Bien. Entonces está cubierta por la conjuntiva vulvar, y en la superficie externa de la esclera se insertan los músculos, los músculos extrínsecos del ojo, que son seis, cuatro rectos y dos oblicuos. Estos músculos son encargados de realizar los movimientos oculares, es decir, estos músculos son los que se encargan de dirigir el globo ocular en diferentes direcciones. Vamos a hablar de ellos. Nos dice, primero, el músculo recto superior. El músculo recto superior es este que tenemos aquí, que voy a marcar ligeramente de amarillo para identificarlo. ¿Ok? Este músculo recto superior, aquí debo decirles que estamos viendo un ojo izquierdo. ¿Ok? El músculo recto superior tiene su origen en el anillo de Zinn. El anillo de Zinn es un punto que se encuentra en la región de la órbita. Ahí se inserta el nacimiento de este músculo del anillo de Zinn, homónimo de la zónula de Zinn. Y este músculo recto superior, pues, se origina ahí en el anillo de Zinn y se dirige hacia adelante por debajo del músculo elevador del párpado superior y por encima del tendón reflejo del músculo oblicuo superior. ¿Ok? El músculo oblicuo superior. Este es el oblicuo superior. Este que vemos aquí es el oblicuo superior que se continúa por acá. Bueno, fíjense cómo el recto superior pasa por encima de él. ¿Ok? Para terminar insertándose en la esclera superior, en la parte superior de la esclerótica, por delante del ecuador del globo ocular. El ecuador del globo ocular, pues, sería el centro. ¿Ok? La zona central del globo ocular. Se inserta por delante del ecuador del globo ocular. Este músculo, el recto superior, está enervado por el tercer par craneal, que ustedes ya saben que es el oculomotor. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la función de este músculo? La función es la elevación, la abducción y la intorsión del globo ocular. Para ser más claro, y aquí se los voy a anotar, acá arriba, el músculo recto superior dirige la mirada hacia arriba y afuera. Es decir, hablando de aquí, del ojo izquierdo, dirigiría la mirada en esta dirección. Hacia arriba y afuera y está enervado por el tercer par craneal. que es el oculomotor. Músculo recto inferior. El músculo recto inferior, vamos a señalarlo, es este que estoy marcando aquí de amarillo. Todo este es el trayecto. El músculo recto inferior nace también en el anillo de Zin, en la órbita, y se dirige hacia adelante, pasando por debajo del oblicuo inferior. Este es el músculo oblicuo inferior. Y aquí vemos, está en la inserción del músculo oblicuo inferior. Aquí vemos como el recto inferior, del cual estamos hablando ahorita, pasa por debajo de él y se va a insertar por delante del ecuador. ¿Ok? Se inserta en la esclera por delante del ecuador del globo ocular. Este músculo recto inferior, está enervado por el tercer par craneal, también, es decir, por el oculomotor. Y las acciones son la depresión, la abducción, y la extorsión del globo ocular. Para fines prácticos, vamos a, para ser un poquito más descriptivos, dirige la mirada hacia abajo. y afuera. Es decir, este músculo recto inferior, inervado, inervado, perdón, también, por el tercer par craneal, dirige la mirada en este sentido. Recordemos que es un ojo izquierdo. Gracias. Gracias.